Bueno, evidentemente el tema de los servicios públicos es uno, evidentemente el tema del poder adquisitivo, del salario es otro y yo quisiera aprovechar justamente con el tema del salario y que ha sido un elemento que yo he tratado de explicar y que ha sido una demanda que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, es explicar por qué no se ha podido incrementar el salario, nosotros debemos recordar y esto gracias a ese diplomado de medidas coercitivas unilaterales que promueve el observatorio antibloqueo y yo recomiendo hacerlo, hay que recordar que desde el año 2013 ingresaban al país cerca de 56 mil millones de dólares, nada más hablando por factura petrolera, en el año 2015 el 9 de marzo cuando sale la famosa orden ejecutiva 13.692 mejor conocida como el decreto Obama, los efectos no se sintieron de manera inmediata, los efectos los notamos en el año 2020 cuando apenas pudo ingresar al país 743 millones de dólares que son los famosos 99% de la pérdida del ingreso, en el año 2021 ingresaron 1746, en el año 2022 casi 5 mil millones y se estima que en el 2023 casi 5 mil millones más, o sea a pesar de que ha habido esa recuperación digamos en el nivel de ingreso todavía no llegamos ni al 10% de hace 11 años para ello, sin embargo bueno hay que destacar los esfuerzos que ha hecho el presidente Nicolás Maduro por preservar el poder adquisitivo, ha nacido una categoría en el marco de esta guerra económica como lo es el ingreso mínimo integral indexado, el cual se ha traducido en tratar de preservar el nivel adquisitivo de la población, de mantener el consumo como lo dicen los economistas, pero sin tener impacto inflacionario que es lo importante destacar, ha sido un mecanismo que ha dado respuesta, sin embargo está pendiente lo del aumento salarial, entiendo que en el presupuesto de este año precisamente para preservar esos equilibrios macroeconómicos y es una información que es pública, pudiera ocurrir un incremento salarial de apenas un 10% pero sin dejar de lado lo del ingreso mínimo integral indexado, que sería esa respuesta, pero evidentemente ese es un tema que incide y bueno evidentemente ante el desespero de la extrema derecha de la derrota, la posibilidad de acabar con la vida del presidente Nicolás Maduro, o sea yo espero que sigan teniendo o fracasando estos que pretenden ese deleznable propósito porque no me quisiera imaginar si ellos llegaran a tener éxito la inestabilidad política, económica y social que eso pudiera generar, yo creo que esos serían los elementos a mi juicio de amenaza de cara al triunfo del presidente Maduro y que nosotros debemos prepararnos para no solamente participar el 28 de julio sino también para preservar el triunfo de la paz, que es lo más importante la iguana.tv la verdad hecha tendencia